Hoy en La Comuna hablamos de cine. Comuneros, nos encontramos en la calle de Parque Vía en la Ciudad de México. Vamos a entrevistar a Norberto Coria, quien acaba de ganar el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de los Tres Continentes en la ciudad de Nantes, Francia. Nosotros lo tenemos en exclusiva para La Comuna. No creo que la compren. ¿Cuándo cree usted que se venda? Uy, Beto, sería un milagro. Lleva tanto tiempo vendiéndose. Vamos a hacer una película y quiero que tú seas el protagonista, pero dice, Enrique, yo nunca he sido actor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo nomás te ordeno y tú me mereces. Bueno, siendo así muy violento, le digo. Dije que sí quería participar en una película, me dijo que sí. En su momento no le dije que era el actor principal porque pensaba que era importante que no lo supiera para aceptar, porque si no hubiera sido demasiada responsabilidad. ¿No te aburres? No, pero que estoy solo aquí hace más de 10 años. Me decían unos que vieran la película, oiga, dice, ¿y esto es que de la casa es real? Le digo, eso lo viví yo. Incluso ahora que regrese a México, ahí voy a dar, porque ahí vivo. Todavía soñaba, dijo, salir así en pantalla grande. No, esto es un sueño hecho en realidad. Se fue muy emocionado, hijo. Primero se me negó la producción, luego se me negó el dinero, luego se me negó la casa, y el primer sí que tuve fue de Beto. A partir de ese sí empezaron a caer todas las demás cosas. Empezó a caer la producción, la financiación y todo. Entonces, en cierta manera, creo que ese sí de Beto fue lo que desencadenó todo. Sí, en ese momento me sentía nervioso, porque es natural, es lógico, porque por primera vez nunca había estado yo frente a las cámaras, y pues ni había soñado yo con ser actor. Él confiaba plenamente en mí, entonces él hacía tal cual lo que yo le decía, y eso para un director es lo más importante que te puede dar, porque los actores normalmente opinan. Enrique, pues, si había gente, los corría de si vayas y de, déjenos solos. Beto creo que se empezó a dar cuenta de que era el actor principal de la película, por ahí de la mitad de la película, todavía no sabía realmente que era el actor principal. ¿Puedes venir esta noche? Y ten cuidado que no te vean, porque estás muy cerca de la ventana. Si la película tiene un valor cinematográfico, es gracias a él. Si Beto lo hubiera hecho un poquito mal, no, la película hubiera sido diferente. Vas a tener que ir a Suiza, pero, no, Enrique, sin soñar, yo no tengo, este, pues, como te dijera, pues, dinero para andar por allá, te imaginas el boleto, importe, del boleto y de vuelta, y los casos, y te dicen, no te preocupes, y dice, este, los dos vamos a alegrar todo, dice, y este, para que vayas, y dice, ¿conocen las montañas de Suiza? No, le digo, y tú, tampoco, dice, pues, las vas a ir a conocer. A ver, y unos cerros, pero chingones, grandotes, y en medio de unos lagos, traje unas, unas postales, pero las llevé a mi casa, no, que las vieron, está muy bonito, eh. Acuérdate que el viernes vienen a ver la casa. Sí, señora, aquí estaré. Los nuevos dueños entran la semana que viene. ¿Qué va a pasar con Beto? Había como mucha magia en el rodaje, porque estábamos, no sé, filmando una secuencia de Beto lavándose los dientes, por ejemplo, y cuando terminaba, el equipo entero aplaudía, como si hubiera sido la escena más dramática, o la secuencia más dramática de la película. En este rodaje era constante que se le aplaudiera a Beto con las cosas que estaba haciendo. Sí, porque este, se llama, tiene el título de la película Parque de Villas, no, es que así se llama La Calle, donde se filmó la película, dice, ahí está la casa, por eso es que así es el título de la película, Parque de Villas. Ah, le preguntaron los periodistas a Beto si le había gustado la película, cuál había sido su reacción, y él dijo que le había gustado mucho, y le preguntaron, bueno, ¿y qué, y te gustó tu película? Y dijo, pues deja que les diga un viejo dicho vulgar, pero pues cada viejito alaba su bastón. Así que ya lo saben, comuneros, si quieren saber algo más sobre Beto y sus andanzas en los festivales de cine, pásense por Parque de Villas 2040, que seguramente le va a dar muchísimo gusto que lo vengan a saludar. Nos vemos, hasta la próxima.